¡Suscríbete al canal! Y muchos años yo traté de amigos hacer Pero ya encontré a mis amigos de verdad Con amigos de verdad Existe un Padre con amigos de verdad ¡Oramos hoy! Que cada arma huérfana y toda humanidad Contaremos con amigos de verdad Si tú lloras, lloraré también Si de gozo cantas, los demás también lo harán Más no importa lo que sientas, tú no quieras pretender Pero así será con amigos de verdad Con amigos de verdad Existe un Padre con amigos de verdad ¡Oramos hoy! Que cada arma huérfana y toda humanidad Contaremos con amigos de verdad Por todas las naciones hay hermanas y hermanos Y juntos en el cielo estaremos adorando Gozándonos Gozándonos Gozando Con el Señor Y felices celebrando con amigos de verdad, con amigos de verdad. Existe un Padre con amigos de verdad, oramos hoy. Que pronto venga el Señor y estemos junto a Él, caminando con amigos de verdad. Que pronto venga el Señor y estemos junto a Él, caminando con amigos de verdad. Amigos de verdad 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 Amigos de verdad